El proyecto Culturas de la Movilidad de Medialas Prado lo que busca es fomentar el debate, la participación, la innovación y la experimentación en torno a la movilidad en la ciudad de Madrid, entendida como cultura de la movilidad en el sentido más amplio posible. La deriva urbana es una metodología de exploración de la ciudad libre en su manifestación. Consiste básicamente en desaprender un poco y, por otro lado, conquistar la capacidad de perderse en la ciudad, de disfrutar de su paisaje, de los espacios que menos conocemos. Esta es la parte de taller de prototipado utópico que pretende resolver las dificultades en la ciudad a través de la creatividad ciudadana. Y de hecho han sido los niños de 40 a 99 años los que más nos han sorprendido porque enseguida entendían la estructura y necesitaban visibilizar sus problemáticas dentro de la ciudad de una forma creativa. Hoy estábamos aquí en un taller no mixto y la idea era un poco hacer ver que las mujeres también podemos hacer mecánica, que no es un mundo solo masculino. Que sepas un poco apañarte en la ciudad, ¿no? Pues hacer la mecánica básica para, pues si pinchas una rueda y saber salir del paso y no depender de nadie. El objetivo del taller era hacer las personas conscientes de cuánto pesa la movilidad relacionada con cuidado y la movilidad femenina en su vida. Y lo que ha ocurrido es que el público se ha dado cuenta que la mayoría de sus desplazamientos, la mayoría del tiempo que utilizan, está relacionada con la movilidad de hacer la compra para comer o llevar al niño al colegio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!